¿Qué es el responsable, cobarde, que se tome alguien la palabra para difamar? Bueno, está, porque no se presta a uno a caprichos, ni a extorsiones, ni que lo anden a uno chantajeando. Al señor lo conozco desde hace años y lo ha tenido con mucho respeto. Lo que no se vale, tiene que estar consciente de que lo que se tiene que comprobar. Y menos involucrar, me parece muy delicado. Hay aspectos de auditoría y de documentación, y hay información que es pública. Tanto en transparencia, como en cuanto a, como los mecanismos de transparencia que marca la regla. Nosotros no podemos dar a capricho obras por cuartes y cuotas. Conozco a toda la gente, mucha gente de Semil. Está, es el padrón más amplio de la padrón pública que se tiene en la historia. No se dan iliseños. Yo no tengo nepotismo, no beneficio ni de mi familia ni a nadie. Me parece responsable, cobarde y además una forma muy vulgar. Si tiene algo que lo denuncie, que lo compruebe, que se atenga también a los tribunales. Porque cada tómino tiene derecho a defender su moral y sus valores. Tengo muchos años en esto. A mí no me conocen más que por calvo y por loqueroso y por narizón, pero no por rateros. Hay mucha gente que sí se acerca. Aquí se acabaron los moches y los privilegios de estar vendiendo contratos. No existe en esta administración. Y aunque le duele a EMI a mucha gente que con un pseudo liderazgo, quieren venir a presionar, se equivocaron. Y lo que dijo ayer lo va a tener que comprobar en un tema administrativo, pero también lo tiene que comprobar legalmente. Conocemos mucha gente, porque tengo muchos años de vida en Jalapa. Quizás mi familia conoce gente. Pero tengo prohibido que se involucre mi familia en mis actividades políticas y administrativas. Es decir, una historia. Entonces, hay gente que se quedó acostumbrada a que con la manera de hablar a lo loco, se le tienen que dar obras a lo loco. No se vale. Además, ofende a Guillermo Ávila, a la administración fiel.